Bienvenidos a este pueblo hospitalario, un lugar donde las tradiciones viven en cada rincón y donde las personas, con calidez y dedicación, mantienen vivos los valores y costumbres que nos identifican. Cada visitante es recibido con los brazos abiertos y se convierte en parte de este lugar que, con orgullo y respeto, comparte su historia y su cultura. Lo que a continuación verás, si tú quieres, lo puedes entender como el mayor acto de amor y cariño que una persona tiene por sus familiares. En este video serás testigo de una tradición única en México, una expresión que trasciende generaciones y lleva consigo el peso de la memoria y el amor familiar. Esta tradición es un acto profundo de cariño y respeto, donde cada detalle refleja el esfuerzo y dedicación que se entrega para honrar a personas queridas. Es un gesto de conexión y gratitud, una forma de mantener vivos los lazos que nos unen a nuestros seres queridos y que perduran en el tiempo. Gracias por ver el video. En próximos días, a principios del mes de noviembre, las personas regresarán para estar con su familia. Una gran fiesta y los preparativos empiezan de la siguiente forma. ¡Gracias! Buenos días, compañeros. Hoy es el día para cambiar los restos de la familia. Yo sigo, ¿no? Sí, sí. El resto es de mi familia, de mi suegra, María Tomasa. María Tomasa. María Tomasa. Vamos a seguir con la limpieza de los huesos. Primero comenzamos con los huesos de... y así se va colocando. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacemos? Porque esto es una tradición de nuestros ancestros. Ahí seguimos nosotros. Los que nos enseñaron. Ahorita nosotros también estamos enseñando a nuestros hijos igual, a nuestros nietos, a toda la familia. Para con el tiempo también nosotros. Porque nadie... Tenemos que ir también nosotros algún día, ¿no? Y ellos son los que nos van a hacer la limpieza igual que los huesos. A tiempo de los ceñados. ¿La limpieza de los huesos qué significa para ustedes? Es como que uno, cuando cumple año, como cuando te van a hacer una fiesta en tu casa, que compras ropa, es esto. Es el mantel, que es el cambio de ropa. Porque esto es anual. Es cada año. Esto es cada año. No nos... Esto es una alegría para nosotros. Una fiesta para nosotros. ¿Y qué siente cuando hace la limpieza de los huesos? Estamos contentos. Contentísimos. Como saludando a la familia. Viéndolo otra vez de cerca. Palpándonos. Acá... Acá no hay tristeza. Ahorita no hay tristeza. Ahorita no hay tristeza alegría. Al contrario, estamos contentos. Al ratito viene mi familia. Toda mi familia. Ahorita no he llegado. Una media hora más van a estar todas. Acá está mi nieto. Mis hijos. Mis nueras. Toda la familia. Toda. ¿Hace cuántos años que se celebra esta traición? Aproximadamente. ¿Cuántos años más o menos estoy limpiando huesos? No. Desde que inició. Mucho antes de usted. O sea. No. Entonces tiene... No. Entonces tiene... No. Entonces tiene... No. Entonces tiene... No. Pero... ¿La traición cuánto tiempo tiene? Sí. ¿Tiene? De existir. Desde que tuve uso de la razón. Ahorita no. Había. Había de estos. Claro que ahorita está mejor porque ya hay arreglos. Hay luz. Hay tono. Antigamente no. No. Nada llegaba uno. Y... Ahora no. Ya hay. Y más. Ahora que vivimos tiempos modernos. José, ¿qué opinan? Se ha perdido un poco la tradición. O a un cubado. O a un cubado. O a un cubado. Se ha hecho más sueldo. Acá ha mejorado. Ha mejorado. Ha mejorado. Ha mejorado. No se ha perdido. Al contrario. Ha mejorado. Hasta después de estos huesos largos. De la rodilla. De acá. De las piernas. De los brazos. De los brazos. Terminando este. Vamos a comenzar con las costillas. Es como que si las estuviéramos armando. Sí. 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 Ahora sigo. Ahora sigo con las costillas. bienvenidos a la limpieza de huecos 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 ¡Suscríbete! 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 Estos son los de la perna, estos son los guesitos de la columna. El primer año que me casé, me casé el día 20, el primer año. Empecé con este, comence con mi suegro. Me invitó a mi suegro y me dice, voy a buscar. No lo hago, papá. Como siempre, lo traté de hacer con papá. Me dice, voy a buscar a alguien. Había un señor que él. Le digo, no lo busque, yo lo hago. Yo ya comencé. Cuando comenzamos, esto tenía vea. Tiene cera. ¿Y usted qué sintió la primera vez que vio esto? No sentí nada. Al contrario, te digo, es como hasta ahorita. Antes. ¿Cuándo vamos a cambiar? Tal día vamos. Al contrario, me siento tranquilo. Estoy platicando con él. Cuando ven a mis hijos, le digo, mire, así como ustedes ahorita. Este huesito acaba, cuando tiene dolor. Todo se lo voy mostrando. No, no. Al contrario, para mí estoy contento. Limpiéndole. ¿Qué es el limpiando el candido? ¿Qué es el limpiando el candido? Ahorita, ahorita, ahorita. Los huesitos. ¿Cuándo le damos de cuenta deo? No. No. All right. Es que tr буде Mei. Limpiéndole a tu incentives, un sector perd Fellas, dar trucks, dar trucks, pointers. ¿No? Eh. Eh. Eh buen mito. No, no, no. Eh. 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 Eh eh. 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 Eh, eh. 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 Eh, eh. Eh. Eh, eh. 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 Eh, eh. Eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh eh eh, eh eh eh. Eh eh, eh. Eh, eh. Eh 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 eh. ¡Gracias! 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 Ahorita lo colocamos para que lo tomen ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No pasó ¿Dónde está? Este quedó, no, no está ¿Dónde está? ¿Se que le hace más? Sí Si Gracias. 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 Black Most Das Gate, ostasis 26 años. degradante falleció? si, wow. guau orige Original, año con año se hace la limpieza de los huesos, que según es creencia de la gente antigua. Por ejemplo, aquí la mayoría se dedica, se hace esa tradición, limpia sus huesos de sus difuntos, de sus difuntos trayentes, y es año con año se cambia lo que es el mantel, y se borda como siempre, y se cambia, es una limpieza, el osario se pinta, se pinta todo el osario, trae flores, así para que el mero 31, cuando ellos lleguen ya, ya está limpio, ya está limpio sus casas. Así es. Nos vemos en el segundo lugar. ¿Qué es lo mismo? Y ya está limpio con el más grande de los huesos, ¿Ves a ver el otro lugar? Sí, ese otro lugar. El otro lugar está limpio. Es muy bien, se viene de la mañana de los huesos, y ya está que nos vamos a pazar. Es riqueza dulce. El sabio por el tio es tuve, Amén. 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 ¿Dónde? el marroco es así como el marroco el marroco así como el marroco así como el marroco oye pero oye pero ándale echalo mas para atrás lo que quieres ver es este si es la que da la vida oye rodri puedes llevar un poco de agua en la cubeta que te hice tengo que me enfade la cubeta para que no te quede solo pierde y aquí va a salir pero aquí puede salir vas derecho acá y doblas para acá mas va recto acá usa que pese hermanito se esta desmayando no hace la piscina si no quieren no 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 vieron por acá vengo a penele vengo a penele así lo estas acumulando los coquetos como con los huecitos de esa brochita la trajeron de tu casa se lo dio tu papá te lo dio el estaba desesperado y si voltean todos acá arriba que onda camarada asi pero tonto asi pero tonto la derecha rodrigo esta abuela esta abuela alza sus cabezas y su novio para que la graben asi anda la abuela a ver muestra huecita la cámara pero bájalo para que no se vea tu carita se me ocurre la nuca te gusta ya lo vi lo vi esta aspirations estas cambiando de ropa una Shanghai ¿Cuánto tiempo fue maestro tu papá? 28 años. ¿Se jubiló? Casi se jubilaba. Bueno, no, lo que pasa es que ella no quería jubilar, pero quería por su enfermedad igual. Se me murió con la enfermedad. De los riñones. Sí, ya este. Pues no lo alcanzó a jubilarse. Oye, este no hay agua. 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 ¿Y cómo? O sea, no saben. POMUCH. Estado de Campeche, en México. POMUCH. 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 POMUCH.